Ahí lo hizo un amigo, el pelantico, José Luis Perales, no, no es Perales, viejo. Bueno, esta es la jugada que para mi gusto no fue penal. Yo te valgo, ninguno no me parece penal, ni el de Benedetto, ni el de Fira, que es el estudiante. Pero particularmente este tampoco, porque sale a golpear la pelota, a jugar con los puños la pelota. Ni lo ve. Y después, claro, el delantero choca con él, pide el penal del zombi, ¿no? Como tampoco me parece penal y la queja de boca que hace un año no le da penales, ¿no? Habla con él y debe haber alguno en el medio, pero no me parece que boca sea perjudicado puntualmente. Bueno, habla y entonces como termina hablando, el árbitro asistente lo echa, lo hace echar a viva. Mirá de sabato como le quiere parar, ahí está, plota. Buena. Aparte, Nelson le dice de sabato. Desconocíamos el tatuaje que tiene la pala, creo, porque es un tatuaje imponente también. A ver, si no se hubiera sacado la camisa, si no se hubiera sacado la camisa, se iba caliente, puteando y despulsado. Charly Berloque. Y punto. Sacarse la camisa fue este. Si se hubiera ido ahí, se iba puteando, bueno, listo, pasa como una expulsión más. Pero es como que quiere patear algo, quiere golpear algo, por eso también patea el micrófono ambiente, mirá. Ahí está lo que he sido. Se saca la camisa y el micrófono ambiente. Yo te digo algo, no se le cruzó a nadie delante, porque ya van a... Bueno, por eso te digo, no le pegó a nadie. No está tan lejos, ¿viste? No está tan lejos. Bueno, miren esto, es un amistoso estudiante frente a Villa San Carlos. Escuchen el audio. A ver, tiene audio esto, ¿eh? Atentico a la reacción de él. Esto fue ahora, ¿eh? Pretemporada. Eh, a ver si no te llamo, dejo con el árbitro tranquilo. Muy bien. Eh, todo lo que está todo. Eh, árbitro, eh, ya habla uno de los otros, echame la mierda. Bien. Echame la mierda. Ahí le levantó un poco la térmica. Bueno, hasta acá fue un reto para sus jugadores. No, no, claro, claro. Se entiende. Aparte bancando al árbitro. Sí, sí, claro. Uy, esta es poco conocida. Acá choca Verón. Sí. Pero acá van a disputar Roberto Carlos y Nelson Vivas. Claro, uno en tres y el otro en cuatro. Se chocan por el carril. Lo agarra Roberto Carlos. Y Vivas lo saca mal. Lo saca mal. No me toqué. Y en la cara de Roberto Carlos. No puede creer. ¿Qué le pasó a este? No dice nada. Claro, lo agarzaba Roberto Carlos. Sí, lo estaba, estaba muy bien. Yo quería charlar. Me ve la cara como diciendo, pero está muy bien. No, él no quería charlar. Pero está todo bien. Roberto Carlos no era un tipo ni violento. No, han sacado. Yo como lo hago. Esto es del 99. Pero con Brasil tenía algo. Porque esta está buena con Roberto Carlos. Mira, ahí arranca. Sí, arranca. Roberto Carlos primero me tiene un toquetazo. Y después nada. La abraza. Ya está. Podía haber frenado ahí, de verdad. Ya está mal. Bueno, pero en el 2002, frente a Rivaldo. También se va a enojar. Va al piso Rivaldo y la otra mano tiene unos piñones como diciendo. ¡Me gustó! Si. ¿Esto? ¿Viste? Está con cabrón. No, la cara. La cara y el gesto. Está bravo, está bravo. Está viendo, está focalizando a quién es el que lo está insultando. El técnico de Kirchner. Estaban en el descuento, faltaron tres, cuatro minutos. Si, si, se estaba jugando el partido y estaba mucho más pendiente de... No, no le importamos, se olvidó el partido, se olvidó el partido, Ferdinand. No, y estaba más pendiente de que terminara. Mirá, tres minutos. Tres minutos, espérame. Estaba más pendiente de que terminara y no cómo terminara. Mira el pronome, mira. Lo único que quería era que terminara el partido. No, estaba en llamas. Y va a terminar el partido en un momento. Y va a terminar el partido. Ahí está. Lo que sigue el juego. El partido ya es más conocido. Bueno, a partir de esto perdió su puesto de entrenador en club. Se fue a San Nicolás, reflexionó. Después de un tiempo volvió a dirigir el estudiante de La Plata inferior.